Vieron tus amigas De Sonora Un saludo para todos los yaquis Que vengan a comer tortas Las mejores tortas de la gastronomía de Guadalajara Que os esperamos Locas y calientes El jugador Pero vamos por cima Vamos por la ficción Vamos por el icono La muestra lo es Vamos a pagar la derecha Vamos a pagar la derecha Que se nos quede Vamos a pagar la derecha Vamos a pagar la derecha Vamos a pagar la derecha Llévenle las rutas naturales, porque no se las lleven haciendo la organización. ¿Qué es eso? Oiga. Te voy a decir, capulines. ¿Y ahora si hay patitas? ¿Por qué cobra 5 mil pesos el segundo de firmación? ¿En serio? En serio, en serio. Ya, ya, ya. Ah, por otra. Diga, güey. Pásame, bolsas negras, papá. Es como peces. Pásame. Te las voy a poner en 4 para que no se... Tres. ¿Qué le da a los amigos? Te lo ocupo acá, güey. Mamey, granada, guayá, conmigo. Estoy bien. Tres. Tres.